Bienvenidos a todos, hoy traigo al canal una baraja para Histori, cuna de Belcher, el Lanphaskir Lastrasgo, esta es una carta que te gana ya sola, esta baraja puede ganar el turno 3, el turno 3 puede ganar si te la has aflerado, si, puede ganar el turno 3, si te sale todo perfecto y lo guapo de la baraja es que no tienes criaturas, de manera que todo el removal del rival será totalmente inútil, a ver, mi versión, se puede hacer esta baraja de bicolor, la he visto incluso con verde, yo creo que la mejor manera de ir es el rojo, esta baraja me está yendo super bien, o sea, me acabo de craftear los Lanphaskir Lastrasgos y me están yendo super bien de momento, entonces, bueno, para la gente que no sepa cómo va esto es bastante simple, no jugamos tierras, porque esto lo que hace es activarse por 3, entonces ahí muestras una montaña o una tierra y haces daño igual a las cartas reveladas de la biblioteca, igual al daño, ¿no? entonces, en esta baraja, como no jugamos tierras, bueno, la activas, hace 50 puntos de daño más o menos al rival y eso, normalmente, una partida de Magic, pues la ganas y se acabó la partida, entonces, es una baraja de combo, super agresiva, tenemos todas estas tierras, todo esto son hechifos, pero también son tierras, pero siempre los bajaremos normalmente como tierras, a ver, mira, hemos de secuenciarlo bien, porque hay las tierras nuevas, estas que entran enderefado y nuevas que han salido como estas de Modern Horizons que entran enderefado, entonces, el truco está, uno, empezar, ¿no? en la baraja, a ver si tenemos suerte, y dos, secuenciar bien las tierras, cosas que tiene, el emparejamiento, uno de los mejores emparejamientos es la de gatitos, esta, laboros, es, porque normalmente les haces un fin de la hermandad y ganas el turno siguiente, esto hace 3 puntos de daño a todas las criaturas y puedes ganar, también es muy bueno contra artefactos, entonces, es una carta, es como una ira por 3 manás, pero a veces nos puede costar 2, porque además nos podemos generar tesoros, entonces, pues es una manera de ir, yo he visto que la gente juega magma opus y maneras de crearse tesoros por 2 manás, no me gusta nada esto, de momento, yo estoy haciendo nuevas cosas, estoy jugando la resucitación nofiba esta, me encantan las cartas estas que valen 0 manás, siempre, casi siempre son muy buenas todas, ¿no? entonces, ¿esto qué hace por la baraja? 1. Nosotros necesitamos siempre tener un lanza esquirlas trasgo en nuestra mano, hay gente que lo que hace es la creatividad indomable esta, apuesta por las 4 copias, ¿no? entonces, se peta uno de sus tesoros que nos creamos nosotros y de esta manera tenemos el lanza esquirlas, lo malo de esto es que normalmente ahí perdemos un maná que muchas veces nos hace que no podamos combar ese turno, ¿no? entonces, yo estoy intentando evitar esta carta, evitarla, lo he estado testeando un poco más y no va tan mal, entonces me he dejado algunas copias, pero es que hace dos cosas que no me gustan, una es que nos peta un tesoro cuando nosotros queremos el maná para combar ese mismo turno a ser posible, y la segunda es que no nos permite jugar criaturas porque si no nos las pondríamos en juego, nosotros en esta carta lo que hace es cuando te revientas un artefacto, pues se va a buscar sí o sí el lanza esquirlas este, porque es la única artefacto o criatura que tenemos, si jugamos las tierras que entran enderfadas de Modern Horizons que son criaturas, nos pondremos eso y será un nombo y no podremos jugar esta carta, entonces estoy intentando cortármela para tener más tierras enderfadas porque creo que puede ir muy bien, pero todavía estoy testeando dos copias y a ver cómo va, a ver si lo decidimos hoy. Cosas nuevas, bueno, la Resuscitación Nofiba, como decía, todas las cartas que valen mana Pyrexiano están rotísimas, todo lo gratis en Magic siempre es muy bueno, ha de hacer un efecto muy malo para que no sea bueno esto, uno, es muy bueno contra uno de los mejores combos que hay en Historic, que utiliza el Cementerio, muchas veces se reaniman una Esfinge de estas y te juegan un Ultimatum, el Sultai Ultimatum ese, o se hacen Tarjet al Sultai Ultimatum y te ganan, pues ¿qué haces? Tú en respuesta les juegas esto por Feromanas y ahí ganas la partida, pues lo pones en la parte superior del deck y ande con, muchas veces ya no tienen más cartas en el Cementerio y les parte, les parte mucho y es gratis, entonces eso, jugarlo de base es enorme y después jugamos a arriesgar, carta que cada vez me gusta más y más. Si queréis la baraja perfecta, juega 4 a arriesgar y ninguna manipulación imprudente, esto lo estoy testeando simplemente porque siempre, casi siempre nos queremos ir a buscar el Lanfaskir Lastrasgo, ¿no? Entonces, si alguien se quiere hacer la baraja más budget y no tiene los comodines, pues que juegue 4 copias de esta carta, pero como digo, muchas veces nos vamos a buscar una tierra o un ritual para ganar ese mismo turno, entonces me la arriesgaré simplemente mejor, combina súper bien con la resucitación, te creas tu propio Vampiric Tutor en el formato, porque si te fueras a descartar esto, te buscas en la biblioteca una carta, la pones en tu mano y luego te descartas una carta, pero ¿qué pasa? Que con la suerte que tengo me descarto mi propio Lanfaskir Last, ¿no? Vaya tontería, pero no, porque tenemos la resucitación, nos ponemos el Lanfaskir Last en el top del deck y el siguiente turno ganamos la partida, oh yes, pues esa es la idea de la baraja y la idea de jugar la resucitación nofiba, podrían ser más copias, pero yo creo que te necesitas robar una exactamente, y muchas veces pierdes por no tener las tierras, tenemos 28, si no recuerdo mal, un montón de tierras, bueno, aquí esto también es tierra y removal, esto es muy bueno, también los riesgos es muy bueno, bueno, más cosas que quiere decir el deck, quiere decir un montón de cosas, vislumbrar lo imposible es enorme, esta carta es un ritual que en partida manfada te encuentra tus cartas, ya sean arriesgares, ya sea lo que necesites, esta carta está rotísima, es super badge y me encanta, es muy potente el efecto, siempre lo jugamos el tercer turno para ponernos tres aprolines, el rival ahí le entra un poco el miedo, te peta uno con un removal, pero eso no hace absolutamente nada, y si no lo peta podemos curvar, claro, o sea, podemos jugar esto, siguiente turno, tierra enderefada más lanza esquirlas, y tenemos los siete manas para activarlo y ganar ese mismo turno. Otra carta muy importante, lazaña en ferrorrisco, es buenísimo esto, esto te permite ganar el mismo turno y jugar alrededor de paga uno más, alguna baraja me ha pillado con un mana blanco abierto y te hace paga uno más, y ahí pierdes, entonces cuando juegas esto tienen el paga uno más y se lo hacen a esta carta, y bueno, ya sabes que al menos no has perdido tu mejor carta y tienes otro turno para combar, es buenísimo, es una carta rotísima, buenísima, y es el motivo de jugar monorred, o sea, esta carta está muy rota, al mejor de uno creo que es mejor la monorred que no la ifet que estoy viendo, la ifet tiene muchas opciones, tiene incluso counters, va muy bien si te empareja contra el mirror, porque si nos contrarrestan nuestro archivo pues lo tenemos mal, pero aparte de eso, creo que las versiones todas de rojo son mejores. Entonces, más cosas de la baraja, hacerse rico, obligatorio, está rotísima esta carta, nos da el target para la creatividad, también tenemos los saprolines, pensad que si la face target da un saprolin, pues ahí nos vamos a buscar a la lanfa esquirlas y podemos ganar, y después otra carta que también estoy testeando, nadie lo juega esto, no lo he visto, castigo con piña de escoria, esta carta está rotísima, es de estas de alchemy, que a lo mejor no deberían existir, es un choque normal cuando nosotros empezamos, es bastante normalilla, pero útil, útil contra las barajas de gatitos, y cuando vas segundo, te parece que no puedas perder la partida, porque si el primer turno te bajan el 1-2 ese rabioso que se dan energía y ganan vidas, y tú se lo matas con esto y tienes un pétalo de loto, un tesoro, como lo quieras llamar, gratis, es que esa partida te parece que no puedas perderla y es muy potente, es increíble esta carta, y es la razón por la cual ser también una monorred, pues juegas esto y es buenísimo. Más cosas de la baraja. Ah sí, cómo utilizar las tierras. Bueno, estas dos normalmente nunca las utilizaremos, esto tampoco, podrían ser más copias, de estas dos solo las juego para despistar un poco, para que el rival vea colores y se emparanoye un poco de que le vamos a hacer alguna carta o alguna cosa, pero normalmente cuando el otro ya sabe lo que jugamos, pues tampoco hay mucha historia. Ah sí, pensad que es súper psicológica esta baraja, esta baraja, si tú no tienes nada, tú no tienes nada y tú haces una faña en ferrorisco, así de la nada, pam, el otro a lo mejor te explota, o sea, tened en cuenta esto, o sea, la psicología es súper importante en esta baraja, en el mejor de uno, porque cuando juegas esto, el otro ya no puedo hacer nada y me explotan un montón de gente que siempre lo tengo, ¿no?, cuando lo hago porque no estoy loco, no la quiero jugar así a lo loco, pero si veis que no vais a ganar, jugad esto y le dices buena partida, a faña, pum, y el otro buena partida o a lo mejor te explota y no quiere ver más, ¿sabes? Entonces nadie quiere que le hagan 50 a la cabeza, nadie, la gente le da mucha rabia que le hagan las cartas, entonces te explotará antes muchas veces. Y bueno, más cosas de la baraja, sí, contra Monogreen, pensad que las erupciones quebradoras les pueden petar si se han puesto un montón de encantamientos a su tierra o si tienen nictos, pues se lo pueden petar, es muy bueno, o sea, esta carta es de las buenas, es a lo mejor la mejor, es la que utilizo más, vamos. También muchas veces el juego te empareja contra exactamente lo mismo y gano porque la erupción es peta tierras, es una lluvia de piedras contra el Mirror, no tienen tierras, ¿no? El despertar es útil, a veces le pasas el turno con mano abierto, se piensan que tienes removal, te descartas de toda la mano y te buscas pues todo. Y más cosas, no, ya sí que está todo, más o menos, ya he dicho todo, el sideboard sí es lo más flojillo, es que se tiene que testear todo esto, son ideas que tengo, el oro por baratija, super fantasy, contra... lo quería jugar contra Descartes, pero creo que con la existencia de la resucitación ya está bien, entonces el sideboard es un poco fantasy, con las chandras ahí, si la queréis jugar al mejor de tres creo que es mejor una IFE y más lógica en el mejor de tres, la estoy testeando más bien en el mejor de uno y bueno, sin más, dejo las partidas y a ver a cómo va el decoy. Nos la quedamos, y es una mano arriesgada, quieren la arriesgada aquí, a ver a cómo va, a ver si os gusta este contenido, si le dais al like, me dais un favor, muchas gracias y si no os habéis suscrito al canal todavía, si conseguíais suscribiros sería un placer teneros con nosotros. ¿Cómo empezamos? Pues poniendo tesoros, creo. A ver, a ver si es útil. Ah, eso no lo queríamos ver, qué lástima. Podemos ganar muy rápido, o sea, esta es el tipo de manos que puede ganar muy rápido. Voy a intentar jugar esta carta, el único problema es que si nos hubiera bajado un elfo, lo teníamos muy bien aquí, podemos perder en el momento si nos arriesgamos y nos sale mal. Si ahora nos quita esta carta, es fatal. Ha estado súper bien, ganamos el siguiente turno, creo que sí. Nos puede ganar él, podemos ganar el turno 3, nada más empezar, ojalá. Título del vídeo, ganamos turno 3. No sé si hay maneras, ah sí, me molesta un montón porque me están bajando últimamente. Si nos juegamos Eiju, nos parte. Oh yes, pues nada, no ganamos el turno 3. Nada, es el problema que tiene el deck, si no robamos tierra, no. Nos va a ganar. Sí, si el siguiente turno nos baja a Karn, perdemos, pues nada, es una debilidad que tiene la baraja. Y el juego te busca la peor posible. Estoy ganando, estoy rankeando muy rápido con este deck, no me puedo quejar. O sea, ganamos el siguiente turno, qué lástima no ganar ese turno. Todavía nos puede jugar a Karn y perder en el momento. Pero bueno, de momento tenemos una opción. Espero que este turno no nos... Eso es bueno para nosotros. Karn ya no puede bajarlo, creo. Sí, todavía puede bajar a Karn. Todavía puede bajar a Karn, no es Karn. Pues 6 y yo solo juegan una, vale, pues nada, ganamos. Pero pensad esto, que si te bajan a Karn, pues pierdes. Y esto es lo que digo, si me espera un segundo, a lo mejor me explota. Mira, no lo enseñamos. Bueno, este quería verlo. Pero ves, nada más enseñar esta carta, explotan. Entonces, mucha gente te explota, pues eso, nada más enseñarla. Y esto es lo que hace la baraja. Es muy tocha. Estoy rankeando súper rápido. Tiene sus debilidades, pero es que ganas de golpe. Y con el arriesgar. Esta carta me encanta, para esta baraja. No encontraba el sitio donde ponerla, pero esta es la baraja. Esta es la baraja. En esta mano, si nos arriesgamos y perdemos... El mirror, es que el Magic Arena algo falla, tío. Con este juego algo falla. ¿Cómo lo hago? Esto le puede partir, ¿eh? Se puede hacer de dos maneras diferentes esto, creo. Se puede hacer de dos maneras diferentes. Yo... ¿Qué es lo mejor? Yo creo que hay que ganarlo súper rápido. Voy a intentar hacerlo todo. Eso no nos puede salir bien, ¿no? Hacerlo todo o sí. Sí, voy a hacerlo así. No sé si es correcto, ¿eh? Es complicado. Y será arriesgado, ¿eh? O sea, será arriesgado. Mi plan es el siguiente turno. Volverme a arriesgar. Incluso podemos perder. O sea, será arriesgado. Esto tampoco me gusta jugarlo. Yo estas cartas no las estoy jugando. Todo el mundo está jugando la baraja. O sea, como estáis viendo, juega estas cartas. Esto es mejor contra WIFAs. O sea, no son cartas malas. Son cartas buenas. Eso está claro. Aquí podemos intentar que nos confeda la partida. Si le petamos una tierra. Yo lo que voy a hacer es irme a buscar a la Belcher. Y aquí a lo mejor perdemos otra vez. Pero esto es Magic, baby. Y no ganamos el turno que nos interesaba ganar. ¿Cómo lo juego? Todavía lo tenemos muy bien, creo. Si lo tiene todo, si tiene el ritual, nos va a ganar. Era arriesgado, pero se tenía que probar. Se lo está buscando todo perfecto. Tengo ganas de ir a por su tierra. Mira lo que te digo. Tengo ganas de ir a por su tierra. Lo hago. Pierdo un turno. Y si me robo el ritual, ganamos simplemente. Me gusta. Ten. Esto es lo que decía. A mí me encanta ver estas cosas. A veces se rinden ya. Solo va a hacer esto. Y si no tiene tierras, que a veces no las tienen. Es muy raro, ¿no? Que no tenga las tierras. Porque se ha esculpido muy bien. Yo creo que nos va a ganar todavía. Pero hay un mundo donde ganamos. Juega full. Oh, paga uno más. Será complicado si juega eso. Espera, ¿qué hace? Sí, pues vamos a intentarlo. Tenemos un turno. Si tiene el ritual, nos gana él. A ver. ¿Tiene el ritual? Sí, pues nada. Lo que queríamos hacer es esto. Y el juego te empareja exactamente con la misma baraja. Pero bueno, yo creo que lo hemos hecho más o menos bien. Y había bastantes partidas que las hubiéramos ganado. Este es el dibujo alternativo. Que también es gracioso. O sea, a lo mejor me lo acabo crafteando. Pero bueno. No hemos ganado. Pero tampoco se puede decir que hayamos perdido. Porque es la misma baraja. A ver a esta mano. No tiene el combo. Va, lo vamos a probar. Lo vamos a probar. A ver si esto nos encuentra las cartas. ¿Podría ser? Y a ver a qué juega el rival. Espero que no sea otro mirror. Es una baraja de combos. Vamos a ganar el turno cero. Vamos a ganar el turno cero. Y creo que lo mereceremos. Sí, sí. Pues nada. Lo dejo. Ganamos el turno cero. Y creo que es correcto dejarlo. Porque estas barajas de combo. O sea, sí. A lo mejor se estaba buscando un combo. Para ganarnos a nosotros. Combo por aquí. Tenemos el arriesgar. Si queremos arriesgar algo. Nos fuerza el rival. Contra counter. Será. Contra ninjas. Eso es muy bueno. Si lo podemos hacer justamente ahora. No podemos. Qué lástima no tener una tierra endrefada. Creo que es ninjas. ¿No? Bueno. A lo mejor le podemos matar un ninja. Un lord ninja. A ver qué. El problema es que juegan un montón de spell. Spears. Spears y todo esto. Espero que no tenga muchos forzas. Este tipo de cartas. Depende de la versión. Todo. Espero que tenga fatal push. Ese tipo de cartas. Depende de la mano. Todo. ¿Qué? Ninjitsu. ¿De qué? ¿De cuál nos bajas? El 2-3 no. Por favor. 2-3 no. Por fin. Ese. Ah. Y tienes mana para volverlo a bajar. Hostia. Qué rollo. Ja. Ja. ¿Será complicado? Creo que nos tenemos que buscar la carta que hace 3 puntos de daño a todo. A ver, a ver, a ver cómo continúa el chico. Ja. Sí. Nosotros continuamos con nuestra salida súper lenta con todas las tablands. ¿Qué rabia? ¿Cuál peto? Supongo que este, porque es el que hace más daño. Espero no verme obligado a... A jugar un arriesgar a... Yo qué sé. A jugar un arriesgar a un ritual o algo así. Es que... Es arriesgado. O sea... De todas maneras, esta partida... Bueno, si hubieras empezado... No sé. Es que depende. Depende. Si tiene un spell pierce, nos puede partir el chico. A ver. A ver a cómo va. Yo creo que le voy a hacer un spell pierce a esto. Él me lo va a jugar. Tiene pinta que tiene counters. Sí. Que se va a guardar algo. Sí. Está mirando. ¿Quiere devolverme eso a la mano? Eso de momento... Lo malo de los ninjas nuevos es que te ganan de un kate. Eso es muy bueno. El problema de esa carta... Voy a testearlo. Creo. Creo que está bien jugar esto y que gaste el spell pierce. Porque es que si no, nos va a ganar. Creo que esto es lo correcto. A ver a qué pasa. Yo creo que nos va a hacer un spell pierce a eso todo el día. Si no lo tiene, creo que le vamos a ganar, ¿no? Igualmente. Entonces... A lo mejor lo juega hiper bien. ¿Tiene counter? Es que es raro, ¿eh? Me parece muy raro. ¿Hemos de bajar tierra o prefiero...? No. Yo lo voy a hacer así. Queremos que el siguiente turno se tapé y le ganamos el momento. Si se roba un... Si se roba un... ¿Qué se puede robar? Un fort size nos puede partir un poco, pero no sé si lo podemos ganar todavía haciéndole arriesgar. Necesitamos una tierra enderefada, creo. A ver, a ver, a ver a qué hace. Necesita un hard counter. Lo bueno es que el spell pierce ya no le sirve, creo. El spell pierce ya no le sirve. Lo malo es que los... Bueno, si empiezan a jugarme fatal push es lo que quiero, realmente. Sí, todo el manán... Hay un mundo donde nos gana, ¿eh? Porque aquí... Los nuevos ninjas están hechos de una manera que si empiezan a copiarse el Lord con cuatro manas yo creo que me puede ganar tranquilamente, hacerme todo el daño. No hace nada. Hostia, ahora sí que no os tengo ni idea de lo que va a pasarme, tío. Hard counters no juegan normalmente. No entiendo. No entiendo lo que pasa, ¿eh? A lo mejor tiene doble spell pierce. O no sé. Sí, eso nos está bien en principio. Es que es muy raro que jueguen el bribón este, víbora. Este lo quería jugar en... En timeless, porque tiene resistencia a dos. Pero es que... ¿Cómo lo juego aquí? Creo que me voy a hacer el daño y todo. Lo voy a jugar así. A ver a qué pasa. Lo voy a jugarlo así. Me cachis. Este tipo de cartas juegan... Hostia, eso no me lo esperaba. Si juegan eso, ¿estamos acabados? Sí. Es un hard counter. Pues nada, tiene otro turno. Lo malo es que... No sé. Si tiene más cartas de ese tipo, ¿nos debería ganar? Ahora estamos a 12. Ahora... No sé, lo está jugando como muy defensivo. Es uno de los ninjas muy raros, eh, by the way. Con hard counters. O sea, ¿cómo sabe él que nosotros nos vamos a poner cartas en el cementerio? Es súper extraño. Porque es que no nos las ha puesto él tampoco. Parece como una especie de rogues. Pero no nos puede ganar. Si tiene un par de counters, ahí nos gana. Ahora sí que le voy a bajar el lanza a esquirlas ahí sin miedo yo. Pues, como he dicho, puedo jugarlo diferente. Pero es que no nos puede salir mal si lo juego diferente. Voy a hacerlo así, sí. A ver a qué pasa. Parece que tiene más, eh. Porque parece que lo tiene todo en su mano. Sí, muy bien, chico, tío. Estoy flipando. Nada, bajamos esto por si nos peta un token. Y a ver, si tiene tres counters de estos que los hemos activado nosotros. Es súper raro. O sea, su última carta ha de ser un counter. Va. Ah, y podemos fallar, eh. Porque nosotros nos podemos buscar la carta y aquí descartárnosla bastante probablemente. O sea, ahora lo tenemos bastante mal, pero bueno. Contra el fiel o la tierra no se puede luchar. Creo que esta partida la tendríamos que ganar, sí. Está en nuestra mano. Ahora nos arriesgaremos. Esto es lo que hace arriesgar. Podemos ganar, podemos perder. Lo descubriremos ahora. A mí me encanta el arriesgar. Ni que ahora nos lo hiteemos. Ahora solo tenemos tres cartas. Pero no. Oh, yes. Esto es lo que hace la baraja. Hoy ha ido bastante bien. Pero me he enfrentado a las mejores. Y es eso. Nunca quieren verlo. Y la baraja, o sea, se sale bastante. Las que tengo de Historic es la que me va mejor. La que me hace rankear más rápido ahora mismo. El único problema es que a veces el juego, pues esto, te empareja contra Mirros y estas cosas que hace. Pero bueno, son cosas del juego. Pero lo que me gusta sobre todo es que gano bastante a la baraja de gatitos. Hoy no nos hemos enfrentado a ella. Pero es que, como digo, les juegas un fin de la hermandad y muchas veces simplemente ganas la partida. O también el castigo es demasiado bueno para esas barajas. Entonces tampoco se ha visto el combo que quería jugar, la Resuscitación. Pero me he acostumbrado un montón al arriesgar. Y esta carta se merece las cuatro copias, ¿crees? Me encanta. Me encanta. Todavía lo jugaría así, porque es que, como os digo, la he testeado un poco. O sea, he ido subiendo solo con esta baraja este mes. Y me han ido bien las Resuscitaciones estas. Se han ganado a barajas de combo. Solo me lo he hecho un par de veces. Esto de hacerme el Vampiric Tutor con estas dos cartas. Solo lo he hecho un par de veces. O sea, no es siempre que sale esto. Pero las veces que tenía esto, a veces me voy a buscar, yo que sé. Es que cualquier carta que te hayas puesto en el cementerio, también con el vislumbrar lo imposible, también te la puedes ir a buscar. Entonces puedes hacer un poco un Regrove en esta baraja. Y eso es bastante bueno. Y bueno, nada. Hasta aquí hoy. Que os vaya todo bien y hasta otro día.